Hola de nuevo a mi canal, hoy hay pedido, bueno, ha llegado por fin a mis manos la caja del pedido con el sabor de navidad de Waterloo Ha sido una odisea, mandaron con Seúl, Seúl no me fío de ellos, yo lo siento pues que es la verdad Entonces como venían el viernes, yo tengo que hacer por la tarde y no había nadie en casa, dije no ¿Quién me lo dejen? En las taquillas que hay un centro comercial aquí al lado de mi casa Vale, pues me lo dejaron en las taquillas y nunca me enviaron el código para ir a recoger Entonces, llamé una vez por teléfono a Seúl y para encontrar el teléfono en Google porque es que en la página web no lo veo Y la primera vez me colgaron, y la segunda vez me ha tenido alguien que me dio el código Entonces lo apunteo en el móvil, fui al centro comercial, le metí el código en la pantallita del casillero ese, se abrió una casilla Y por fin tengo la caja de Waterloo No me traje las tijeras, como el abre fácil, abre fácil de verdad Pues vamos a abrir el abre fácil y esto es lo que viene Yo he pedido caliente, yo no recuerdo haber pedido caliente, me voy a meter esta Bueno, el caso, tuve suerte Bueno, cogí estos de 3 más 1 gratis porque al final te sale más a cuenta Este es el nuevo sabor, se llama Snow y es para tomar frío Y tiene ácido fólico, vitamina B12, vitamina C y sin azúcar como siempre Y este es de Blackberry, Blueberry y apple, o sea manzana, arándano y Blueberry es arándano, no lo sé Y Blackberry mora Con lo cual, son frutas que me gustan, tiene que saber bien rico Quizás hubiera preferido que, a ver, no hubiera preferido yo por mi, pero creo que sería más navideño Y hubiera sacado una bebida caliente, edición limitada, pero bueno Y ya sabrá lo que hace y como siempre supongo que tendrá Y este tiene más calorías que los water drink normales Water drop, perdón, water drink, no es lo que digo Los normales fríos tienen 4 kilocalorías por 400 ml y este tiene en 400 ml 5 kilocalorías ¿Por qué? No sé Bueno, pues eso por un lado Luego me han metido esto, que yo no lo pedí Pero otra vez me han mandado a Oriental Spice Que otra vez son de los que les están caducando Aún tengo el otro que se me caducaba en Halloween Bueno, en San Maín Y aún me quedan como 5, 5 aún Pues otra caja que tengo que gastar ya Porque caduca el día 30 y con lo que tardó en llegar el paquete Pues ya estamos a día, ¿qué día es? 23 Por suerte Es un sabor que me gusta, aunque es muy raro Es un sabor que me gusta porque tiene cúrcuma, jengibre y chili O sea, es que es súper rarísimo, pero a mí me gusta Lo más que mancha mucho la botella Es como el nero, me encanta nero, pero también mancha la botella con el carbogactivo Bueno, pues más sabores Y la joya de la corona Que pensé que me había quedado sin porque voló A ver si me llegó bien No me dice aquí cuál es Sí Este es mi árbol favorito Que es el ginkgo Bilabo Pondré el nombre científico por aquí Porque soy un poco inútil para esos nombres científicos Y por fin tengo una botella Que aguanta la temperatura Realmente tengo el calendario de adviento que está siendo abril porque es diciembre El termo Pero bueno, esta botella la quería mucho porque es de mi árbol favorito Y bueno, quería tener una botella para poder llevar a clase Y lo que pone es una pegatina de Hard wash only O sea, que esta tiene pinta de ser diferente a las demás Quizás un poco más delicada Bueno, viene con su papelito Yo nunca me toco una con un papelito Tampoco nunca pedí una botella De acero Está bastante justa Dios mío Bueno, se me ha salido volando Un cacharrito de estos de Imagino de humedad A ver, ya me he cargado el papelito de seda Lo voy a tirar Dios mío Es ultra más mega bonita Respecto a la foto de web Está marcado Viene marcado, no sé si es manchado Bueno, es edición limitada Ahí veis el número Tengo la 4384 de 5000 que sacaron Yo pensé que había volado, pero volvió No sé cómo Y evidentemente me la conseguí por puntos Yo accesorios Bueno, quitándolo del calendario Lo he pagado yo El resto lo he sacado todo free Es que es súper bonita Es como un verde oscilado súper oscuro Y el grabado que está como grabado O sea, es para dentro O sea, lo que sería un bajo relieve Pero es para fuera, para dentro Es que qué tecnicismos artísticos tengo Cómo se nota que en la ESO En mi generación no sé de abagarte Y queda como más verdecillo Ay, me encanta Es que es mi árbol favorito Me encanta la botella Es súper súper bonita Y aparte, como he grabado para dentro Se te puede rayar de fuera Pero el dibujo sigue No sé, va Es que aparte La tapa Es que yo pensaba que era azul Pero no me imaginé que fuera un azul tan bonito Que teóricamente aguanta ¿Cómo era? 24 horas el frío Y 12 horas el calor Algo así Bueno Esto, vamos Hoy para clase Total, vale Lo que vamos a hacer es Bueno, por detrás solo tiene el water drop Nada Lo de edición limitada Solo lo sabes en la tapa Así que no pierdas Ah, no lo dije Está ilustrado por Silvia Moriz Moriz Lo voy a poner aquí A ver si se ve Se ve Enfoca Hola Me está enfocando a mí No me enfoca Me cago la puñetera Madre que me trago Creo que no me gusta el autofocus A veces bien Pero a veces mal Bueno Aquí se verá Espero que sí Si no Bueno Lo voy a escribir por algún lado Y lo que me gusta muchísimo Water drop Es que siempre contrata Espero que acabe A ilustradores Si se descubre un montón De ilustradores así Súper chulos O diseñadores Porque a veces son diseñadores Por tal Ya lo lavé Lo rellené de agüita con gas Porque dije Ya está la novela Voy a aprovechar Y le metí un hielo Para que esté más fresquís Bueno No lo veis Pero está aquí Con hielo y todo este rollo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Abrir Una cajita de water drop Bueno Aquí ahora son Ahora vienen con esto De que está aquí pegado Que me gusta Me van a andar con celos Bueno Pues la aprietas Se rompe por ahí Y sale los water drops Qué bonito Se miran a té Con el rojo oscuro Nada Es como lo de siempre En ese color Y pone water drop Water drop Micro de snow Abrimos esto A ver si no tiro todo Al agua Por encima De las cosas electrónicas Yo estoy que hacerlo Con Recordad Con lo que ya me pasó En el pasado Cuando echéis agua con gas Dejarlo disolver En Huele Huele riquísimo Dios Huele riquísimo Dios Creo que este puede ser Mi sabor favorito De todos los tiempos Quien piensa que sea Edición limitada Bueno Lo echamos Y dejarlo abierto Porque con el gas Y todo empieza a hacer así Luego hace Me estoy ahogando Hay que llenar mucho menos Por favor para allá Bueno ya está Se está calmando Bueno pues por estas cosas Os voy a hacer El chapón abierto Porque si no luego hace Plaf Vale lo he calmado Pues eso Para que lo veáis No 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 se ha calmado Así que para arriba Bueno como veis Aunque comenté antes Que yo creo que el pedido Más lógico Fue la bebida caliente En realidad A mi me encanta La bebida fría Yo bebida fría Todo el año Así que Muy contenta Huele genial Es que huele genial Es que Huele súper súper bien Tiene que saber Estupendo Bueno ya se ha calmado Ya no sube para arriba Voy a poner ya la tapa Van a perder muchísimo Muchísimo gas La verdad Es que la botella Es que es preciosísima Bueno voy a aprovechar Este inciso De ¿Cómo se dice? De Que se disuelve y tal Y voy a parar Y hacer unas poses Ahí para Instagram Ya que estoy así He vuelto Creo que ya está disuelto Si la gamba es opaca Pues no veo nada Acabo de tirar el posa vasos Al suelo Justo antes de grabar Bueno vamos a ver Que tal El color y todo eso Para eso me traje Un vaso transparente Ay huele maravilla Huele súper rico Vamos a ver Bueno es color Un poco como el love Y así de ese estilo Pero más oscuro Bueno está Sparkly ¿Cómo se dice Sparkly? Burbujando Porque se va con gas Ya veis el color O sea Parece como una especie De vino espumoso Pero no Huele muchísimo a manzana O sea Huele riquísimo Buah está delicioso Está delicioso O sea Con agua con gas Súper recomendadísimo Ese fresquito De verdad Qué sabor tan delicioso Me encanta Es del estilo de sabores Que me flipan Mogollón Esto Mira Para hacer una noche buena O noche vieja Perfecto Tiene una kilocaloría Más que el resto Es water drop Pero bueno a ver Es navidad Cosas peores Te meten En la boca En navidad Digo yo Pues eso O sea Acierto total Este sabor Es que no es de estos Es que Que con water drop A veces me pasa bastante Que en plan De primeras No Pero luego Como que voy a hacer Del paladar Y me gusta Pero este ya es Desde primeras Desde primeras Delicioso No sé qué da Con agua sin gas Pero con agua con gas Es Me encanta Es como un refresquito Así súper súper suave Muy rico Y la botella La botella Bueno Intentaré editar este video Cuanto antes Aún está En la parte del club De conseguirla con puntos Cuesta dos mil cuatrocientos puntos Por favor Es que es bellísima La tenéis de otros árboles Hay del platanero ¿Qué es el platanero? ¿Y qué es el otro árbol? Ahí no sé A mí me hubiera gustado Que hubiera de robre O de castaño Porque a ver Es más de mi tierra Pero yo ya Pedir robres y castaños A lo mejor a gente de Austria Es un poco too much Pero bueno Súper bonito Me encanta Aparte bueno Este árbol Hay muchísimo en Vigo Ya sé que viene Original de China Pero vamos En los jardines En todos los lados Bueno uno de los montes Porque hay varios montes En mi barrio Allí O sea veo el monte Bueno desde aquí no Pero casi ¿Sabes? Veo el monte desde aquí Ahí ese El paseo que suba Está arriba de toda la capilla Que hay una capilla de la punta El montón de este De ginkgo Me encanta Me encanta Es mi rol favorito Junto Al ¿Cómo se llama? El sauce llorón Me encanta Son mis salvos favoritos Son bellísimos Y luego ya el casero Porque te da castañas Y a ver Eso no se paga Igual que el manzano Que te da manzanas A mí lo que me doy Cosa buena y rica Porque si quien no dé Así nada de comer Sea ornamental Y me guste Pues el sauce llorón Y el ginkgo Vilagua Creo que es Bueno podría Otra vez Y nada Muchas gracias por ver este vídeo Espero poder reeditar Cuanto antes Porque ahora mismo tengo Una situación en casa Un poco rollo de rollos familiares Pero bueno Intentaré tenerlo cuanto antes Eso Aprovechad Si podéis Y coged el pack de 4 más 1 Que pagáis 3 Y os lleváis 4 Y nada Corred antes de que vuelo Porque os recuerdo Que es No lo pone No lo pone ¿Es ilimitada o no? Si Limited edition Así que Cuando se agote Se agoto Así que aprovechad De otras formas Para cuando suba esto Empieza Porque empiezan unas horas Con lo cual Para cuando suba Ya estará What the top days Aprovechad Porque va a haber bastante descuento No puedo deciros Ahora mismo Al momento que estoy grabando el vídeo Que descuento sabrán Y como será Pero aprovechad Porque va a haber descuento Seguramente haya packs Como compré yo En abril De 2 A un mejor precio Que compraros 2 Sabes O sea Cosas así rebajadas O sea que si Os falta algún saborcillo Que os guste Porque lo habéis agotado Por ejemplo Yo he agotado el nero Que era el de que tenía cafeína Y no tengo más Lo que pasa es que Tengo que ver bien Si la edición limit O sea En el Calerario del viento Vendría el nero O no Creo que no Creo que viene siro Pero bueno Cosas Que si os interesa Aprovechad Aprovechad Los Waterdrop Days Si lo estáis viendo On time Si no Pues creo que lo hay Dos veces al año O sea que Estad atentos A Las redes sociales De La empresa Para Comprar más barato Y Usad siempre Los puntos Para accesorios Yo creo que no merece la pena Comprar ningún Accesorio con euros Sinceramente Porque casi Todo No puedo asegurar El 100% Pero el 95% De las cosas Las consigues por puntos Con lo cual Vete agarrando puntos Pon la aplicación de Waterdrop En el móvil Vete cada día apuntando Que te dan puntos Y Consigue las cosas Esto está buenísimo De verdad Me encanta Delicioso De verdad Creo que nunca he acabado Un vídeo de Waterdrop Con tanto gusto De verdad Eran pocas cosas Pero De 10 Nos vemos en el siguiente vídeo Un gran beso Y portados bien